A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como Socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net barra socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 31 de octubre del año 2018. Vamos con los saludos. Primero para Adriana Marrero. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es a pedido de ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy es Halloween y dice su día, el día de bruja. Por supuesto. Tengo varios días, Alana. Discriminación total, ¿no? Porque no sé por qué no puede haber brujos. Sí, sí, sí. También. ¿Ustedes quieren que los salude también? Exacto, podría haber brujos también, ¿cierto? No lo asumen. Guillermo Fossati, buen día. Buen día. Ya me estás peleando de temprano. No, no digo que hay hombres que no asumen que también pueden ser brujos. Ah, ok. Oscar Ventura, buen día. Buen día. ¿Se consideran brujos? No, yo no me considero brujo, no. No, bueno. Eso qué sé, qué te puedo decir. Mejor embrujar que ser brujo. Tendría que empezar por definirlo el cáncer. Claro, ya se complica y los temas son otros. Bueno, y queda el saludo pendiente para Ovenir Sartú. No sé si es brujo o no, pero evidentemente lo agarró este trancaso de tránsito. La victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones del domingo pasado en Brasil provocó reacciones diversas en la clase política de nuestro país. Por ejemplo, la senadora nacionalista Verónica Alonso celebró el resultado del balotage al considerarlo una cachetada enorme a los políticos corruptos e ineptos. Y pronosticó que lo mismo va a pasar en Uruguay y la inmensa mayoría de la población le va a decir basta a la corrupción y a los políticos ineptos e incapaces. Mientras tanto, Edgardo Novik viajó hasta Rivera para celebrar en la frontera. Así habló el líder del partido de la gente cuando lo consultaron. Los brasileños votaron contra la inseguridad y contra la corrupción. Misiones y millones de brasileños están cansados de que los roben, de que los rapinen, de los que se asesinan. El partido de los trabajadores que de Lula robó a los trabajadores y hoy los trabajadores dicen no quiero más PT. Eso es lo que pasó. Hasta los brasileños más humildes, las familias más pobres hoy votaron contra el PT. Y eso es lo que va a pasar también en Uruguay. Mientras tanto, otros referentes de la oposición, como Luis Lacalle Pou o Ernesto Talvi, midieron sus palabras. Ejemplo, el precandidato del sector Ciudadanos declaró Hacemos votos para que la integridad de las instituciones, el ejercicio de la tolerancia y el respeto por la dignidad humana sean prioridad y contribuyan a curar la fractura que divide a Brasil. En el oficialismo, después de algunas críticas de ministros hacia Bolsonaro durante la campaña electoral, el presidente Tabaré Vázquez tomó su cargo la respuesta del gobierno, que se produjo recién el lunes de mañana en una conferencia de prensa donde felicitó al militar retirado por su elección. Más tarde incluso lo llamó, habló por teléfono con él, anunció que está dispuesto a concurrir al acto de asunción si es que recibe la invitación correspondiente. Otro tono muy distinto tuvieron las reacciones del precandidato frenteamplista Óscar Andrade y del PIT-CNT, ambos muy duros en su cuestionamiento a Bolsonaro, pero al mismo tiempo convocando al análisis de los desvíos en los gobiernos anteriores que pueden haber llevado a un resultado electoral como este. Los escucho, varios querían hablar de esta repercusión uruguaya de lo ocurrido en Brasil. Empezamos por las brujas. La bruja. Bueno, como no, encantada. Sí, yo quería hablar porque verdaderamente me asombró muchísimo el tono de algunas declaraciones. Todos acá creo que hemos expresado durante semanas la opinión que tenemos sobre Bolsonaro en mucha menor medida de las opiniones que teníamos sobre Haddad. Pero lo cierto es que creo que estas primeras declaraciones, estas reacciones, como por ejemplo la de Verónica Alonso, la de Novik, incluso que no está allí la de Sanguinetti diciendo que fue la mejor opción, que la otra opción, es decir, la de Haddad hubiera sido peor. Nos ponen ante un escenario donde se redefinen los polos en los cuales está definido el gobierno y la oposición. Durante algún tiempo podíamos hacernos la idea de que la oposición estaba compuesta por liberales versus estatistas. Pero hemos descubierto con estas reacciones que verdaderamente hay una derecha muy fuerte. Una derecha en el sentido de un conjunto de gente autoritaria, digamos casi reaccionaria, pero sobre todo que sustantivamente discuten las bases mismas de la democracia como es la igualdad. A mí me importa mucho lo de la igualdad, de que negros, homosexuales, mujeres, etcétera, somos todos iguales. Y eso es lo que Bolsonaro viene a impugnar y ese es el fundamento de la democracia liberal. Recién cuando hablaba Adriana, sobre todo a propósito del espectro político uruguayo, a su lado Guillermo hacía que no con la cabeza, la cámara no lo estaba tomando. ¿Qué querías decir? Sí, yo creo que es un exceso ir tan lejos en cuanto a sacar ese tipo de conclusiones cuando no hay bases para ello. En realidad, por ejemplo, si uno piensa el pronunciamiento de Verónica Alonso, ella lo que está planteando concretamente, primero celebra la expresión democrática y civilizada que se dio en el pronunciamiento de la gente, y no está festejando el triunfo de Bolsonaro per se. Lo que está planteando concretamente es por qué se dio el triunfo de Bolsonaro. Se dio precisamente, porque hay que mirar concretamente las razones por las cuales en determinado momento el pronunciamiento es el que se dio. Se dio por todo lo que había para atrás. Se dio por como reacción a la corrupción de 16 años del gobierno del PT. Se dio por tanto como diciendo basta, y por lo tanto expresándose sin necesariamente estar en un todo de acuerdo. Uno puede decir, bueno, el 55% que se pronunció, son todos, todos están de alguna manera. Incluso el propio Bolsonaro en sus últimas declaraciones pega un giro y dice yo soy ahora el que tiene que gobernar para todos los brasileños, y de alguna manera coloca a un costado alguno de sus infelices dichos que efectivamente lo dijo y por lo tanto nada hay para celebrar en ese aspecto de lo que hace al triunfo de Bolsonaro. Yo lo miro y creo que la gente que se ha pronunciado al respecto así, me refiero a los dirigentes políticos, lo han expresado como una protesta con respecto a lo que estaba instalado y no como un festejo al triunfo de Bolsonaro propiamente dicho. Bueno, yo creo que acá hay dos planos distintos, ¿no? Una cosa de lo que tú planteabas es la reacción de los políticos uruguayos que a mí últimamente me parece que se está excediendo la cosa en el plano de que todos los políticos uruguayos creen que deben pronunciarse sobre ciertos casos de política internacional cuando en realidad hay cientos de países en el mundo es absurdo pretender que cada uno vaya a tener un pronunciamiento sobre cada país digo, pero aquel caso es paradigmático, ¿no? Venezuela, Brasil, Estados Unidos, aparentemente veo que los distintos sectores políticos se exigen pronunciamientos sobre política de países extranjeros donde, es más, si se ocupa un cargo político en el Uruguay no debería haber pronunciamiento, es decir, no debería haber comentarios de quienes se ocupan... Oscar, Oscar a tu lado, asiente. Asiente, yo también. Digo, ese es un plano, me parece que está bien, el político que está en el llano puede decir lo que quiera, obligación de decirlo no tiene en realidad, es decir, ¿qué importa la opinión de Novik sobre lo que pasa en Brasil? A Brasil le importa un ledo y a nosotros también, digo, la de Novik como la de Verónica Alonso como la de quien sea, es decir, son opiniones de las gradas, pero en realidad no tienen nada que ver con el partido que se juega en Brasil, ¿no? Acá hay una especie de proceso de etiquetar a punto de partida de que decís algo, estás en campaña electoral y se busca de una manera... Claro, claro, pero digo, pero perfectamente un político puede decir, bueno, es un... ¿Puedo terminar de desarrollar mi idea? Me parece que el que está en el cargo no debería hacer pronunciamientos, y los que no están en los cargos no están obligados, y muchas veces decir simplemente me gusta esto, no me gusta lo otro, detesto que haya pasado tal cosa, o estoy feliz de que pasó lo otro, no agrega nada al tema, pero bueno. Pero también es cierto que está ocurriendo que dirigentes políticos, sobre todo como parte de la campaña electoral, utilizan escenarios de otros países para debates acá. Es verdad, es verdad. Y, por ejemplo, acusan, ¿no? Por ejemplo, acusan. Y otros, al revés, sienten la obligación de defenderse. De defenderse, exacto. Porque a su vez, hace relativamente poco, defendieron a figuras o procesos de esos países. Exacto. A mí me ha pasado, como le habrá pasado a cualquiera en las redes sociales, que me dicen, a ver, ¿y qué decís sobre Venezuela? Y digo, yo soy uruguayo, no tengo por qué decir puedo tener una impresión, pero además es desde afuera, siempre es absolutamente relativa, basada en versiones ajenas, o sea, esas cosas. O sea, hay como una especie de desafío permanente a pronunciarse. Y ese es un plano. Después, en lo que respecta específicamente al fenómeno Bolsonaro, yo creo que hay que ver en qué termina esto. Por ahora, si uno lee lo que dice, parecería ser un individuo autoritario en lo político, absolutamente liberal en lo económico, y sumamente conservador en el plano de las costumbres. Ese es el perfil. Eso ha generado que alguna gente que tiene perfiles similares en el Uruguay, haga especie de pronunciamientos de esperanza, y que otros lo detesten o lo detestemos por las cosas que ha dicho. Yo quiero ver qué es lo que va a hacer, porque asume un país en que tiene el 45% de la población en contra, y no es fácil gobernar en esos términos. Tiene una franca minoría en el Parlamento. Yo quiero hablar también. Acá el moderador está fallando en su función. Yo en venganza, como me habían interrumpido, dije, ahora no, 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 no. Sí, este, no, yo creo que, primero que nada, para comentar algunas cosas que se han dicho, creo que hay una cosa importante. Cuando uno dice que Bolsonaro sacó 55 millones de votos y Haddad sacó 44, no hay que olvidarse que hubo 47 millones que no votaron. Quiere decir que en realidad es como que hay tres tercios en Brasil, y hay un tercio muy importante que no es ni Haddad ni Bolsonaro. Esa es una cosa. ¿Qué no está diciendo textualmente lo que esta oyente, Natacha, mandó recién en un mensaje? A mí me parecía que Natacha era la que le daba. Natacha es mi nombre de guerra. Bueno, eso es una cosa. Eso es una cosa. Después hay otra cosa importante, que Bolsonaro, como en su momento lo fue Chávez, no son enfermedades de la democracia, son síntomas de la enfermedad que tienen las democracias. O sea, ¿por qué Chávez llegó al poder? ¿Por qué Bolsonaro llegó al poder? Tal como han dicho ustedes, es una reacción frente a lo que sucedió antes. Una reacción que no creo que ni de cerca se vaya a dar en Uruguay. Si bien nosotros tenemos problemas que de alguna manera son similares a los que puede haber en otros países, por ejemplo, la inseguridad o la pobreza, ninguna de esas dos cosas, o sea, lo que de alguna manera fundamentó la victoria de Chávez fue la inmensa desigualdad, la corrupción de los partidos políticos, etc. Lo que fundamenta a Bolsonaro también es la corrupción, también... La inseguridad. Yo creo que estamos a una elección de que en Uruguay pueda pasar esto. O sea, en Uruguay sí siguiera el mismo partido de gobierno y si el mismo partido de gobierno no cambiara sus actitudes, es posible que se desarrollara una impronta de lo que nos encanta a los latinoamericanos, algún militar, ¿no? Chávez era militar, Bolsonaro fue militar, y entonces que venga y diga ordeno y mando. Que es en definitiva un poco esa sociología del que vota alguien que quiere que arregle las cosas. O sea, los problemas sociológicos complicados, no me vengas a decir que es complicado, yo lo que quiero es que me arregle las cosas. Y en realidad todo esto lo que demuestra es el profundo fracaso de un modelo de izquierda. El modelo de izquierda progresista... A ver... Pará, no me interrumpas. No, no, no... ¿Está haciendo uso de la palabra? Sí, ahí está, protéjame. Pobre Oscar. Señor presidente del AME, protéjame. Es una forma de decir que, bueno, que ya te toca ir soltando la palabra. ¿Ya que qué? Ya te toca ir soltando y terminando. No te olvides lo que dijo que era bruja, ¿no? Sí, vas a ver, me puedo decir, me estás haciendo alguna brujería. Y te estoy mirando, además, imagínate. Bueno, yo entiendo eso, pues, una persona atractiva, pero... Claro, bueno, sí, no, no, no. Bueno, podemos... Pero no me deja terminar, me interrumbe completamente. Está horrible. Continuamente. Bueno, entonces, lo que quería decir acerca de los síntomas, y después una cosa que dijo venir, que la quiero remarcar de nuevo, una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Y ningún político va a decir cosas que no le haga recolectar votos. O sea, los políticos, para ser electos, van a decir lo que su electorado potencial quiera escuchar. Y eso va a pasar. Pasó en Brasil, pasó en Venezuela, pasó... Y va a pasar en Uruguay también. Mirá, mensajes de oyentes. Rodolfo dice, Nunca hubo ningún tipo de matanza ante Trump. No, pero sí recuerdo en los eventos, en los conflictos en el sur, en los estados del sur, cuando Trump salió a decir que, bueno, las dos partes tenían su razón. En el conflicto racial, ¿verdad? Y bueno, y que los blancos, los blancos herederos del Ku Klux Klan también tenían su parte de razón al decir que los negros debían ser... Etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que haya tanta distancia entre lo que se dice y lo que se hace, por un lado. Pero además, quiero subrayar dos cosas. En primer lugar, cosas que también se leen por allí, ¿no? Parece que la única razón para que hacienda un señor que es casi fascista es la corrupción del PT. El fascismo no tiene nada que ver. Es decir... Bolsonaro no es fascista. Incluso... Pero a ver, cuando tú estás diciendo... Bolsonaro no es fascista. Si vamos a usar los términos fascistas y fascismo, entonces vamos a definir bien las cosas. Cuando tú estás diciendo... Cuando tú estás diciendo que hay algunas personas que son por naturaleza inferiores, que los negros no sirven ni siquiera para procrear, que vos preferirías que tu hijo estuviera muerto antes de ser gay, que justificás la tortura y decís que Pinochet te debió matar más gente, cuando vos estás diciendo que a una determinada mujer no la violás porque es fea, o sea que si no lo fuera tendrías el derecho a violarla, entonces cuando tú estás diciendo esas cosas es muy difícil conciliar eso con la idea de que este señor es un demócrata. Es decir, es muy difícil conciliar... Creo que estás equivocando los términos. No, 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 no. Yo estoy repitiendo... No, yo estoy repitiendo... No, es que la democracia no es solamente un procedimiento. No es solamente ir a votar. La democracia es también creer en sus fundamentos, en la libertad y en la igualdad. Y segunda cuestión es... Caramba, si nosotros creemos que necesitamos decir que los negros son inferiores, que las mujeres, etcétera, 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 para recoger votos, eso nos habla de la sociedad y no de la corrupción. Tiene 55 millones de personas que están de acuerdo con eso. Si me permiten... Exacto, pero permíteme, permíteme. Si me permiten... Pero él no está diciendo solamente... Por una cuestión de orden. Él no está diciendo solamente... Bueno, voy a terminar con la corrupción. Él está diciendo otro conjunto de cosas que la gente recoge. El tema que estábamos discutiendo era... Las reacciones de los políticos de Uruguay. Las reacciones en Uruguay. Entonces, cuando Verónica Alonso... La reacción es en Uruguay. Hablando de reacciones... Cuando Verónica Alonso, perdón, cuando Verónica Alonso y todos sus pastores... Pero tú estás diciendo que Verónica Alonso está de acuerdo en violar mujeres y no son feas. Posiblemente... Te agarré ahí. Esto está saliendo al aire. Verónica, estás escuchando. A ver, me parece que su mentalidad es un poco estrecha. La mía. ¿Ve? La suya. Vamos a volver... ¿Quién sabe? Vamos a volver a centrarnos en lo que estábamos discutiendo. Claro, porque me meten una broma para... No es una broma. Es una broma, obviamente. Es un chascarrillo. Guillermo. Pero, perdón, para menospreciar el hecho de que Verónica, en particular Verónica y Novik, y también Zaninetti, de alguna manera están festejando un triunfo de un señor... No, están festejando la derrota de otro modelo. Pero la derrota no es una derrota a cualquier costa. Hacete una pausa. A cualquier costa. Hacete una pausa. Estoy muy en minoría. Fíjate que con ese criterio, todos han hablado por demás. Porque Mujica, por ejemplo, al decir y comparar la elección de Bolsonaro con la elección de Hitler... Y yo tampoco lo... Y decir concretamente que los pueblos se equivocan... Tampoco estuvo bien. Guillermo. Claro, pero eso te muestra concretamente como hay una lógica de extremos, de posiciones confrontadas, de alguna manera, y visiones contrapuestas que las vuelcan, capaz que, en ese sentido, yo comparto lo que decía Benírez. ¿Qué necesidad? ¿No tienen por qué estar pronunciándose y hablando por demás? En algunas circunstancias no deberían ni siquiera hacerlo, ¿no? Como tenemos ministros que se han estado pronunciando y que ahora después tienen que salir a recoger la cometa para no romper las relaciones con Brasil, con todo lo que eso significa para nuestro país. Porque además le dio una señal, ¿no? O sea, el hecho de haber llamado a tres presidentes y no al cuarto, fue una señal. ¿Qué te parece? Entonces, y toda esta situación, después sí me invitan cuando Vázquez plantea concretamente. Después les llegó la invitación. Bueno, lo cierto es que si uno va a mirarlo desde ese punto de vista, bueno, ¿qué quiere decir? Efectivamente piensa Mujica, Luciano Polanski, muchas de las cosas que señalaron, capaz que sí, capaz que las piensan concretamente, ¿no? Y entienden que la elección de Bolsonaro es exactamente un equivalente a la elección de Hitler, ¿no? Cosa errónea porque uno es un presidente y el otro un canciller, pero bueno. Exacto. Ese es el matiz, esa diferencia. No, es mucho más que un matiz. O sea, Hitler nunca sacó ninguna votación más de un 50%. Para ella sí son equivalentes Bolsonaro y Hitler. Sí, yo quería señalar que se habla mucho de la corrupción con respecto al PT como causa de este resultado. Y yo creo que hoy Adriana decía el tema de la igualdad, planteaba el problema de la igualdad, es decir, Bolsonaro de alguna manera cuestionando el concepto de igualdad. Y yo digo que habría que pensar cuánto eso también es respuesta a que el principio de igualdad fue horadado por ciertas políticas. Estoy pensando específicamente en las políticas de discriminación positiva. Y por el abuso de políticas focalizadas en ciertos sectores. Es decir, yo creo que una de las grandes ventajas de las políticas universales es que generan una especie de integración en la sociedad. Ahora, cuando tú empezás a beneficiar a fulanito porque es negro, a menganito porque es gay, al otro porque es mujer, a la otra porque es obesa, no sé lo que sea, ¿no? Claro, va generando fracturas dentro de la sociedad, microfracturas. Y el resentimiento de quien no tiene ninguna de esas condiciones presuntamente objeto de discriminación. Entonces, creo que eso sí es una cosa que debería revisarse aquí, donde todavía estamos a tiempo. Aparece a menudo en el discurso bolsonarista, en el discurso de los seguidores de Bolsonaro, ¿no? Pero es que es eso, cuando uno ve que dice, bueno, porque basta de darle de comer a los muertos de hambre, basta de beneficiar a los gays, basta de hacer esto. Claro, ¿qué es? Es que cuando uno favorece a ciertos sectores, y además hace un discurso público de exaltación de ciertos rasgos diferenciales de la sociedad. Es decir, cuando tú colocás a los trans en un bloque aparte y le creás una legislación especial, bueno, increíblemente, no increíblemente, razonablemente se generan unas fisuras en la sociedad que después tienen respuestas a veces brutales, como lo es el discurso de Bolsonaro. De nuevo, estamos hablando de Uruguay. ¿Eh? Estamos hablando de Uruguay, de reacciones en Uruguay. No, pero es importante. Bueno, pero lo que pasa es que me parece que hay una cosa que no se advierte, quienes deploran, yo también lo deploro, pero quienes deploran el triunfo de Bolsonaro no ven, y no basta con decir sí la corrupción, la corrupción es un problema, pero hay otros problemas. Cuando tú no mandas un mensaje de que acá estamos trabajando igual para todos, se generan resentimientos. Y hay un enorme resentimiento social en este factor. Y es un tema de debate también acá, en la campaña naciente acá en Uruguay. Es que en el fondo se está planteando eso. Hay algunos aspectos planteados por... Hay algunos aspectos planteados por... Oscar viene muy discriminado hoy. Sí, hoy me tienen, viste, que me miran allá. Adriana me mira y... Pero en realidad es un buen discurso. Te intimida. Además de que... Que no llora nomás. Además de que su encantadora... Es atractivo y nos tiene... Ah, una cosa barra. Son los ojos de Adriana, mirá cómo... Hay una cosa que me parece que es importante, porque yo lo dije, pero Adriana me interrumpió, ahí ya no pude seguir. El fracaso del modelo progresista, lo que yo me refería, es al hecho de que una cierta izquierda que quería cambiar el mundo, se ha conformado con arreglar las veredas. Entonces, ¿por qué los nuevos derechos? Porque son fáciles. O sea, a ver, ¿quién puede estar, una persona razonablemente educada, puede estar en desacuerdo con que dos personas del mismo sexo se casen? Evidentemente, es una cosa que representa mucho menos dificultad que modificar un sistema económico. Entonces, los éxitos de la izquierda llevan a esas micro fracturas de las cuales hablaba o venir, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque hay muchísimo más gente que no está contenida en esas minorías y son los que empiezan a tener... No, pero ¿para qué? Si yo fuera... Hace muchísimos años, un profesor de una universidad en Estados Unidos, en Nueva York, me decía, mira, Oscar, si vos querés entrar acá como profesor, tenés que ser negra, que te falte un brazo, judía y tener tres hijos. Con eso, no importa para nada que sepas el tema al cual vas a enseñar. Cuando me toque hablar. Adriana, dale. Sí, porque, a ver, es muy gracioso porque yo entiendo lo que se está diciendo. Yo creo que esta ley transgeneró, es discutible, es discutible. Pero, este es un discurso que se sostiene sobre el supuesto de que nadie llegó alto a ser presidente, a tener poder, etcétera, etcétera, simplemente por ser hombre. ¿O qué otra cosa ha distinguido a la mayor parte de los líderes y de los poderes, más que el hecho de que simplemente son hombres, a veces heterosexuales? Bachelet, Dilma, de a uno. A ver, hombres a veces heterosexuales y a veces homosexuales, como el poder gay, ¿verdad?, del que siempre se ha hablado. Entonces, verdaderamente suponer que franquear o reconocer el derecho, por ejemplo, de las mujeres a ocupar cierto tipo de cargos es hablar a favor de las minorías, bueno, primero es un disparate numérico, pero además niega esto que es muy básico, los hombres han estado ahí por ser hombres y nada más que por ser hombres porque es... ¿Ahora que quiere que las mujeres estén por ser mujeres? No, no. ¿Cómo no? Algunos muy capaces, no, por sus capacidades. Entonces no importa que sean mujeres o hombres, si es capacidades ni siquiera tendríamos a ver el sexo o género. Pero sistemáticamente se ha, como ahora se dice Bovenir, que hay hombres que se pueden sentir menospreciados o postergados porque se le da... Perdón, yo no dije que hubiese hombres, no, porque no me atribuyen, si querés decirlo tú, yo no dije eso. Bueno, que hay gente que se siente postergada porque se beneficia a las mujeres o a las afrodescendientes, hay que pensar cuántas mujeres estuvieron históricamente postergadas porque... O a los gays o a los transexuales, dije, minorías o categorías. No recuerdo que hayas hablado de mujeres vos. Perdón, si fuera fácil dar derechos como, por ejemplo, el del matrimonio igualitario se hubiera dado antes y eso a la gente le hace muy feliz. Cerramos. Y eso cambia la vida de la gente. Si no entendemos que a la gente le cambia la vida poder manifestar libremente quién es, entonces no entendemos la importancia de eso. Por pasiones y estar muy identificados con determinadas causas, me parece que han dirigido el tema, de alguna manera, sacándolo del foco, ¿no? Porque yo creo que hay algunos otros aspectos que se planteaban, por ejemplo, que plantea Bolsonaro, por ejemplo, el redimensionamiento del tamaño del Estado, por ejemplo, la importante reforma de la seguridad social que plantea, donde eventualmente puede encontrar en algunos candidatos y en más de algunos, es decir, unos cuantos candidatos o precandidatos en nuestro país, algún punto de semejanza. Y eso no quiere decir estar de acuerdo con la visión que puede tener Bolsonaro con respecto a una cantidad de cosas. Pero, digo, me parece que si no, es como que se parcializa. Cuando se está hablando de Bolsonaro parece estar hablándose nada más que de alguna de sus infelices expresiones. Bueno, que son las que importan. No, no. Las que los definen. Cuando él se presenta a la campaña y plantea una serie de propuestas, convoca a una cantidad de gente por varias razones. No vamos a estar considerando que el 55% que lo votó están todos con ese tipo de perfil. ¿Quieren escuchar algo edificante que llega desde la audiencia? Por supuesto. Dice, Zenia, por segunda vez pienso que esa mesa no me aporta nada. Bien. Muy bien. Zenia con X. Muchas gracias. Zenia con Z. Con Z. Ah, no, es otra. Es otra. Es otra. Es otra. Y ya sabes vivir como se escribe Zenia. Es otra Zenia. Tomen nota.